Es una pena que no estemos compartiendo de la vida Aquello nuestro en teoría era solo sexo Había un trato y las caderas se movieron Y cuando yo apostaba cuatro, dijiste Lo que pasa en Las Vegas, aquí se queda Estoy amando de unas olas que no he provocado Resgatarme pronto Estar contigo me ha dejado algún estado Te alegre y despertar Y ahora quedamos En esta tierra los presagios son inútiles Algunas veces amanecen y otras no Estoy amando en unas olas que no he provocado Resgatarme pronto Estar contigo me ha dejado en un estado Te alegre en tristeza Y ahora quedamos Resgatarme pronto Resgatarme pronto Resgatarme pronto Resgatarme pronto Nada es para siempre, nada es para siempre, nada es para siempre, rescatame pronto, nada es para siempre, rescatame pronto. Nada es para siempre, rescatame pronto, nada es para siempre, rescatame pronto. Gracias.